¡Buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo el segundo vídeo de esta serie que estábamos diciendo que vamos a traer de las mejores jugadas de Faker en solo Q en lo que llevamos de año. Quiero recordar que estas jugadas son las de marzo. Mejores jugadas de marzo de Faker en solo Q. Ya sabemos que T1 ha ido como clasificado al MSI. Creo que van como segunda plaza de todas maneras creo que no tienen que pasar por el play-in y la verdad que tengo muchas ganas de que empiece. No sé cómo veis a T1, si lo veis como favorito o no, pero desde luego tienen grandes posibilidades. Es verdad que hay mucho nivel en general en todo el mundo por lo que he ido viendo en las regiones. Obviamente se nota que hay algunas regiones que están más flojas, pero otras están bastante bien. Así que nada, vamos a empezar el vídeo de estas mejores jugadas de Faker en solo Q. Y espero que os gusten, vamos a reaccionar a ver qué tal. Esperemos que en buena jugada. La verdad que no he visto el vídeo, me lo han pasado y espero que esté bastante fino. Vamos allá. Aquí está Faker con Yone, peleando con Orianna. Buena ulti al máximo rango, metiendo perfectamente el knockout brutal. Tristana, interesante. Tristana contra Galio. Este Galio está muy flojo de vida, así que ya sabemos más o menos lo que va a pasar. Aquí se equivocó Galio. Más que un play brutal de Faker, yo creo que es más una cagadita de Galio. Vamos a ver aquí con Jace. Muy buen daño. Incentivas para molestar. Daño brutal. Nivel 13 contra nivel 9. Una ulti por parte de Irelia. Ok, con el martillo Jace se destruye. Ya se ha hecho a 2 creo, ya se ha hecho a 2. Madre mía. Menuda fight se cae llevar el tío. El tito Faker. Aurelion. Sol, a ver, mejor. Ahora me gustaría verlo, eh. Pero parece que no. Oh, vaya flash de Solarkiña. Aquí Gragi, Gragi tanquea, pero no suficiente. Menuda ulti brutal de Faker. Y aquí con la Q lo va a hacer y quitar. Madre mía lo que pega Aurelion. Y mira que es nivel 13, eh. O sea, probablemente aquí estén dos ítems. Pero cuando hace la explosión de la Q. Madre mía. Se la pela completamente todo. El tío se queda quieto. XP que consigue ir quiteando. Aquí un poco lento de reflejos para clavarle la ulti. Pero muy buen flash esquivando la Q de Kennen. Brutal. Brutal, brutal. Él se mete con la ulti de Akali. Oh, justo además la Jace se mete en la vincerna. Regalito para Daddy Faker. Vamos a ver si se atreve con Jace. Suficiente. Y con Ani medio. Ani medio que creo que la vimos un par de veces en LFK. Ahora se juega mucho en support. Pero sigo pensando que tiene un potencial en medio increíble. Vamos a ver. Se juega a intentar iniciar. Pero no tiene ulti. Vamos a ver cara a Faker. Faker tiene flash. Probablemente veamos una jugada de flash W. Flash Q. Veremos. Está buscando el flash W. Bueno, bastante normalito el play. Tampoco tiene nada de especial. En verdad que es una buena iniciación. Target correcto. Y como vemos, Ani aguanta muchísimo. Es que es una de las cosas que más jode de Ani medio. Porque se hace normalmente además con la vara y la sedade. Y es súper, súper tanque. Aquí con Leblanc muy limpio el combo. Más que es la Leblanc tan antigua. Porque no ha reactivado la Q. Y madre mía, menudo daño Faker. Nivel 10 contra un Swain. Vamos aquí Faker con Tristana. Tiene Sanguinaria. Nivel 15. Tiene mucho rango ahora mismo. O porque emite a Camille. Mete la ulti sobre B. Patada de Lissip. No impacta en Faker. Y Faker ahora mismo está pegando completamente gratis. Va a empezar a hacer los saltos. Ya tiene el reset. Segundo reset. Y madre mía, podría haber sido esto una cuadra. Creo que ha sido una triple. Madre mía. Madre mía como está Faker. Va a venir fuerte. Ya te lo digo. Mucha gente está decepcionada por lo que pasó en la LCK. En la final. Que no cumplió las expectativas que tenía la gente. Pero también hay que entender que no siempre se gana chicos. No siempre se gana. A veces hay equipos que se preparan mejor las series. Y es lo que hay. Yo creo que en general T1 tiene muchas posibilidades de ganar el MSI. Ya sabemos que están muy muy fuertes. Y vamos a ver que tal la verdad. Vamos a ver que tal. Yo tengo muchas ganas de que empiece ya. Estamos ahora haciendo estos video reacciones porque tuvimos problemas con la LCK y queremos cubrir el MSI y posiblemente más contenido de T1. Entonces claro. Tengo que hacer video reacciones para que acepte la manipulación. Así pueda meter a alguno de los editores o yo mismo a trabajar en esto. Y así el tiempo que inviertes pues se puede compensar. Y vamos a ver, vamos a ver. Pues aquí vamos a Faker con Leblanc. Contra Lissandra. Un matcha muy común. Hace no tanto. Lo que pasa que ahora como Leblanc no está tan tan en meta. Aunque alguna vez se ve. No está tan tan en meta. Solo la juegan a algunos especialistas. Como podemos ver si lleva Faker la kill. Vaya musicote. Me está poniendo el compañero que ha hecho un montaje. Brutal. O sea aquí tiene la ulti cargada al máximo. Seguramente yo la hubiera tirado antes incluso al dragón. Creo que es un buen momento para tirar la Faker. Para que se tire la meta en el medio de todos. Lo va a hacer muy bien. Muy bien tirada esa ulti. Zonea por completo a Yasuo y a Samira. Y consigue matar. Tanto a Karthus como a Rell. Va a perder el reset. Vamos a ver si Lissing consigue algo. Tiene el reset de nuevo. Cuidado porque puede venirse la kill. Como vemos. El muro de Yasuo no bloquea. No bloquea el escupellamas este del Aurelion Sword. No sé como se llama exactamente. Le damos escupellamas como la Q de Rumble. Eso acaba de llevar un pepazo de Jhinx. Esto va a ser el E. Un buen gancho pero ahora mismo con el humito. Se va a llevar la kill. Veremos si puede escapar. No tiene flash. Vamos a ver. Muy bien esquivada la Q de Jhinx con la E. Ojito, ojito. Uh, humito ahora que se llevó el Jhinx. Iba cedeado. Que era ahí. Pues la verdad que para ir tan cedeado. Si fue ese trade tampoco lo consideraría yo team player de montaje. Pero bueno. El rellen. Y que rellena. Y con Ari. Tiene ulti aún. La está guardando. Va a tirar la ulti. Empiezan los resets. Esto no para. Esto no para. Esto no para. Y que se ha hecho una triple. Se ha hecho una triple. Madre mía. Arrasando completamente la team fighter. Eso es muy bueno. Esos jugadores como Faker me gusta porque. No gastan todos los recursos del tirón. Sino que esperan hacerlo poco a poco. Jugando lo lento para buscar el momento adecuado. A veces mucha gente con Ari. Inicia. Gastar todas las ultis para iniciar. Luego pierdes mucho potencial. Aquí hay que ir. Y Ruler destrozando la FIVE. Ruler que ya sabemos irá al MSI. Ganaron el split. Pegando una destrozada brutal. Tengo ganas de ver a Ruler también. Vamos a ver a Ruler que tal en China. Pero han quedado primeros. Así que ya te dice mucho. Madre mía tan fuerte como en China. Con tantos equipos. Queda el primero. Y vemos aquí Faker nivel 4 con Annie. No sé qué va a pasar. No sé dónde estará la acción. No sé. Tampoco tiene mucho maná. Porque será un gankeo con Wukong. Se van a pasar de listos. Y se va a venir la kill. Buen flash. Un poco troll el Wukong. Aquí hay un 1 vs 1 interesante. Faker contra Casante. Asesino contra tanque que se vuelve asesino más tarde. Bueno, asesino no. Realmente se vuelve Bruiser. Lo está jugando muy bien. Pues la ulti Zed. Es que no tiene energía. No tenía energía. No pudo buscar aquí una jugada. Mucho hecha de cuidado. Porque si viene solo kill a nivel 1. Solo kill a nivel 1. No lo creo. Es que el blanco ahora mismo se está tanqueando toda la oleada. Eso hace mucho a favor de Faker en los tradeo. Porque le acaba de tirar el Ignite. Uff. Vaya daño. Tenía el grasp, ¿verdad? El grasp fue el que le dio el daño extra. No sé si fue el grasp. Ahora no sé si tenía aftershock o grasp. Madre mía. Vamos ahora aquí. Faker. Estana contra Kennen. Ha vuelto a tirar la ulti Kennen para salvarse. Muy bien jugado por parte. Faker, la verdad. Muy limpio. Aquí. Estana es muy fuerte en el 1 vs 1. Aquí Jax. Faker está en visión. No tiene mana. Lo rutea. Puede ser que tenga mana para la E en breves. Yo creo que Jax va a gridear aquí. Faker lo slow vea con el autoataque. Muy importante este autoataque. Que acaba de pasar. Que acaba de pasar. O sea, cae el aguear. Faker ha roto la Matrix para poder llevársela a play. Pero bueno, como vimos. El autoataque para el slow con el rojo. Muy inteligente. Lo hubieras hecho tú. O hubieras corrido como un loco sin pensar en darle ese auto. Poca broma. Poca broma. Aquí porque lo van a poner contra la torre. Tiene el hordago. O sea, se ha llevado un auto de la torre. Vemos que aquí el duelo es fuerte. Porque NAR pega muchísimo. Pero que a Sante. ¿Sante tiene algún sentido? Que hago un sentido a Sante. No lo doy a entender. Faker se lanza contra LeBlanc. Usa todas las explosiones. Ahora va a poder saltar. Pero se lo guarda por si acaso. Porque su boca asumirá que puede que le gankeen. No quiere buscar la agresión. Ahora sí que se tira. Le vuelve a clavar. Uuuh. Limpio. Limpio. La verdad que creo que ha cancelado un autoataque. Pero bastante clean. Por parte de Faker. Bastante limpio. Me gustaría saber si el meta de medio está como se quedó en la LCK finales. O si van a sacar algún campeón nuevo. Vemos que está saliendo mucho Cristana en medio ahora. Está muy popular. Está muy popular. Tampoco ahora buscará el salto. Y Silas aguanta poco. Pero cuidado porque se cura bastante. Perfecto. Entendrá saber Serracan. Veamos el chorizo de Malfite. Y aquí se llevará la killfaker. Madre mía. Creo que se llevó. Si no una doble o una triple. No sé si es que se me ha renderizado mal el vídeo. O es que el vídeo original que me han pasado era directamente así. No entiendo. Ahí se tira. Lo va a empujar. Se escapa bien Galio. Está llegando Lee Sin. Llega V también. Va a hacer V el Q Flash. No. V está simplemente disfrutando. Está disfrutando de lo que hace Faker. Simplemente está como un espectador más. Como todos nosotros. Reaccionando un poco a las jugadas de Faker. Vaya flash. Faker es muy bueno con Lee Sin. A mí me gusta muchísimo como es con Lee Sin. Un travieso se ha atrevido. Mira tiene todas las cargas del Conqueror. Mira el daño que está pegando con cada autoataque. Este tío. Le estaba poniendo. Le estaba haciendo un masaje de puño de tazos en la espalda. Que no tiene ningún sentido. Faker se va a tirar seguramente directamente a por todos. No, no. Búscala. 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 Búscala en Kindred. Porque tiene ahora mismo la invisibilidad. Y vemos que pega bastante. Pega bastante hasta Kali. Si se lleva hasta Kali es un poco extraño. Va a saltar. Va a saltar porque está como una cabra. Tiene ulti. Recordemos que tiene ulti. Preferirá. Se lo lleva. Se lo lleva. Y era ulti. Pumba. Pumba. Y te la llevas. Pumba y te la llevas. Faker con Jace. Ya sabemos bastante clean. Nivel 7 en la Irelia. Debería destrozarle. Creo que Faker está buscando un ángulo para matar a Irelia. Va a flashear. No, no tiene flash. No tiene flash. Entonces esto va a ser aquí matando a todos. Con los martillazos. Con la Q. Que pegan de lira. Snipeada. Snipeada. Va a ir a por Irelia. Irelia se va a flipar. Le va a meter una ostia en martillo. Te vas a fliparlo. Ojo que viene tal. El talo mata a Faker. Es imposible que Faker le dé la vuelta a esto. Vale, vale. Le digo. Madre de Dios. Eso sí que es para montaje. Eso sí que es para montaje, señores. No te mueves la cámara y todo. Grande. Grande. Se acaba de llevar una doble. No es la triple. Pero tiene el reset. Se va la triple ahora mismo. Se dura un poquito. De la acción. Faker con Rumble. Rumble. Rumble medio. Rumble medio. No tiene ulti aún. Está destrozando con el mecherito. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que va a pillar la ulti. Va a tirar una ulti de locos. Se prepara. Pues no ha sido mala. No ha sido mala la ulti. Claro, porque está buscando a Zeri. Está quemando un poquito a todos. Vaya Snipe. Ve a Snipeada. Está pegado. No, porque Gravas aquí lo puede matar. Dios, Dios, Dios. Madre mía el Jace. Madre mía el Jace. Vale, Faker tiene prender. En el momento en el que Silas se lance. Es que no creo ni que se va a lanzar. Yo creo que Faker lo va a divear. Lo va a divear, ¿verdad? Lo va a divear. Sí. Es que no tiene mana. Es que está muertísimo. Va a flashear ahora y se libra. ¿Cómo controla, tío? Oh, hasta aquí ha acabado, eh. 15 minutitos. 15 minutillos, eh. Se hace corto. Se hace corto. La verdad que también entiendo que vosotros... Yo todo el rato hablando, comentando la jugada, también es un poco agobiante. No lo sé. A lo mejor os gusta. Si os gusta, me lo decís. Pero bueno, yo sé que a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo este tipo de vídeos. Pero bueno, ya sabéis. Tengo que hacer vídeos comentando. Un poco contenido más original. Explicando un poco. Y a mí me gusta, joder. Que os voy a decir. Me encanta ver a Faker jugando. Y lo disfruto. La verdad. Voy a traer una parte más de Faker. Y después ya vamos a empezar con los otros jugadores de D1. Que creo que también os va a gustar mucho. Sobre todo, Kumayushi y Keria. Sé que os gusta mucho este dúo de bot. Y nada. La verdad, bastante bien, ¿no? Ha estado guapo el montajito. Se me ha hecho corto. La última vez se me hizo más largo. Y nada. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.